Bien, esta tarde estamos aquí en la comunidad del Cuey, estamos frente al señor alcalde pedanio, nuestro vecino Frank, de esta comunidad, hermano, buena tarde, ¿cómo está? Buena tarde, bien. ¿Y la salud, cómo lo está tratando? Muy bien, muy bien hasta ahora. Ok. Don Frank, bueno, pues nos vamos a entrenar aquí con usted, como alcalde nuevecito de esta comunidad, ¿verdad? Recién. Recién. Frank, háblame un poquito de unos robos que se están efectuando en esta comunidad, especialmente varias personas, pues, están con los gritos al cielo, con relación al robo de animales. Háblame un poquito de esto. Sí, esos animales, ahora mismo están ellos, en estos días se recuperaron 10 animales. Vinieron varios dueños, porque esos eran de, eran unos haitianos los dueños. Bueno, además, allí en Jovo Dulce, la LAN, ese se le perdieron 5 y recuperó 4. Le falta uno, me dijo ayer. Y esos animales, bueno, se enviaron para el Teivo, para allá, para el cuartel, porque no podíamos tener esos animales. Incluso, el dueño del corral allí, me dijo, o me mandó a decir que no se ha podido ver conmigo, de que ya no se iba a poder meter animales robados ahí, porque le hacía daño a él. Entonces, yo pienso que hay que buscar un medio, un lugar a donde meter los animales cuando uno lo encuentre, porque es así, el haitiano todavía está preso y se van a buscar los demás. ¿El haitiano es de aquí mismo, en la comunidad? No, ese haitiano me parece que es de Santa Lucía. ¿Cómo? Aún él, perdón, él estuvo trabajando aquí, por ahí por Jovo Dulce. ¿Cómo Fran, como alcalde, agarra, se da cuenta del robo que estaba haciendo esta persona? Bueno, a ese haitiano ya nosotros lo teníamos, eh, ubicado ahí ya para cogerle, cogerle atrás, porque él estaba, hacía de atrás, transportando para allá adentro. Y nosotros, junto de la policía, le fuimos siguiendo los pasos, entonces nos informaron que él venía por ahí de Loma en Loma con un grupo de animales. Y se apresó. ¿Primera vez que ocurre esto aquí en esta comunidad? No, no, aquí no. Diría yo que esta será la última vez, o la, porque es la primera vez, se apresaron una gente de ahí, de Rodríguez. Que eran unos cuatreros. Y, y eso se le, se metieron presos también. Pero eso aquí, eso es a donde quiera, que ellos están. Bueno, a cada rato viene gente aquí a, a hablar conmigo que le han perdido animales. Ok. Y me traen la estampa y todo. Entonces, eh, 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 esta alcaldía pedaña se necesita un corral, usted dice, ¿verdad? Sí, para trancar los animales, principalmente los, eh, esos animales que están fuera, en la calle, que están ocasionando daño, eh, veídas se están, bueno, se mató un muchacho con unos animales ahí que chocó. En estos días, hacen como tres días que otro estuvo fracasando también. Y se necesita un, un corral para trancar los animales que estén fuera. ¿No tiene usted un pedazo de terreno por ahí que lo ponga a, a disponible para, para esto? No, porque ellos, ellos se habló de que se iba a conseguir. Incluso de, de nada mañana cuando yo vaya al Seibo, yo voy a hablar eso con Reinaldo y esa gente. Para ver lo que se va a hacer. Ok. ¿Y la comunidad no puede aportar ese terreno para, para, para hacer un corral? Sí, porque ellos pueden hacer una reunión y, y hablar de eso para eso. Claro, entonces usted como alcalde creo que debe de llevar la boca andante, solicitarle a su amigo aquí, de que se necesita un terreno para el corral y nosotros como ayuntamiento, pues, le conseguimos el alambre. Sí, sí. Eso hay que hacerlo, sí. Ok. ¿Y la comunidad? Bueno, con la cuestión de, de los robos, eso, en eso estamos, con la policía que le estamos dando duro a eso. Y, y enciendo cosas que se necesiten hay que hacerlo aquí, con la gente, principalmente unos, unos haitianos que andan por ahí, con unos machetes y una cosa, que todo eso hay que arreglarlo, y con unos aretes y una cosa. Que, ellos andan a todas horas con esos machetes, y hay que quitárselos, y hay que hacer algo con ellos. Y, y demás, hay que hacer muchísimas cosas aquí en la, en la, comunidad. Ok. ¿Los negocios, cómo está la bulla, la delincuencia aquí? A los negocios, ellos, hasta ahora van bien, porque está, usted sabe que Papito lo ha puesto a ellos en cintura. Sí. Papito viene a donde ellos a cada rato y le pone cintura a ellos, porque ellos, tenían un, bueno, un escándalo a donde quiera. Ok. ¿El nombre suyo es? Fran de la Rosa, o Franklin Antonio de la Rosa. ¿Alcalde de pedales aquí, verdad? Ajá. Ok. Ok.